En relación con el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura del sistema educativo de Bogotá, para la Secretaría de Educación resulta determinante dar información directa a las comunidades educativas, mantener una comunicación fluida, informar a la opinión pública y a todos los actores interesados en el avance del mismo. Esto no solamente fortalece la confianza, sino que también da cuenta de los principios de seguridad, autocuidado y cuidado solidario que se enmarcan dentro del plan de reapertura. En este sentido, como avances entonces tenemos, por un lado, las instituciones educativas que han elaborado, registrado sus protocolos ante la Secretaría de Educación, los cuales han sido revisados por la Secretaría de Salud y se han habilitado. Tenemos aquí 1.627 instituciones educativas, de las cuales 323 son instituciones educativas oficiales, 1.041 jardines y colegios privados, 83 instituciones de educación superior, 149 instituciones de educación para el trabajo, 16 centros de formación SENA y 15 establecimientos de educación informal. Ya en términos de la apertura de puertas, es decir, de la atención de niños, niñas, jóvenes y familias por parte de las instituciones educativas, entonces tenemos a corte 12 de marzo, 82 instituciones educativas oficiales, con alrededor de 12.751 estudiantes atendidos y un número de 1.048 maestros y maestras participando del proceso. En relación a las otras instituciones, entonces, 383 colegios privados, con un número de aproximadamente 77.109 estudiantes participando del proceso y un número de 11.649 maestros y maestras acompañando. Por su parte, 113 jardines infantiles, con alrededor de 3.086 niños y niñas en presencialidad y un número de 457 docentes también acompañando el proceso pedagógico en presencialidad. Al abrirse las puertas, entonces, también implementamos todo lo que tiene que ver con la actividad de seguimiento, de monitoreo, de acompañamiento y de vigilancia epidemiológica. Eso ha significado, entonces, la realización en compañía y en articulación con la Secretaría Distrital de Salud de Pruebas PCR en las instituciones educativas que participan de la reapertura. De esta manera, el pasado 11 y 12 de marzo se realizaron 1.257 pruebas PCR en 25 instituciones educativas de nueve localidades. Los resultados obtenidos de estas pruebas han sido 98.4 negativo y 1.6 positivo, es decir, que de 1.257 pruebas aplicadas, 17 resultaron siendo positivas. De manera inmediata, al conocer los resultados, se han aplicado todos los protocolos de atención de casos COVID enmarcados dentro de la estrategia distrital DAR, detecto, aíslo y reporto. Es decir, comunicada a las personas, se han aislado, se ha reportado a las instituciones educativas, se ha hecho la vigilancia y el rastreo de los contactos cercanos para producir entonces cuidado y decisiones tanto en las personas, en las familias como en las comunidades educativas y brindar la mayor seguridad para este proceso. Vamos a seguir haciendo pruebas en todas las instituciones educativas que participan del proceso de reapertura en cronogramas diarios que incluyen entonces la aplicación de pruebas a los adultos en esas instituciones, no solamente los docentes, también el personal administrativo, de servicios generales y de seguridad que está en las instituciones, de tal manera que podamos hacer seguimiento epidemiológico, prevención y detección a tiempo de cualquier situación COVID que se presente e implementar los protocolos que tenemos para este proceso. Recomendamos a todas las comunidades educativas y a toda la gente en general seguir implementando aquellos detalles y aquellas señales que salvan vidas. Tapabocas bien puesto, lavado de manos frecuente, distanciamiento físico y ventilación. Entre todos y entre todas podemos seguir adelante con el plan de reapertura gradual, progresiva y segura en Bogotá. ¡Gracias!